La beca Idelisa Bonelli va a estar dirigidas a esas jóvenes que tienen actitudes de ciencia, que la vamos a acompañar desde su educación media hasta su doctorado, con el compromiso que ellas van a tener de pertenecer a un cuerpo que se va a llamar Voluntariado Joven Femenino. Nuestras jóvenes estrellas, que son las jóvenes de la beca Idelisa Bonelli, van a ser las voluntarias que a su vez van a llevar este programa de prevención del embarazo en adolescente y del matrimonio infantil. Me encantan las líneas generales del proyecto. Creo que se adapta perfectamente a mi concepción de lo que debe ser una investigación en ciencia. Nosotros también estamos súper entusiasmados. Gracias, de verdad. Gracias a sus hijos por permitirlo. Y gracias por todo el tiempo que ha dedicado a la formación y a la investigación científica. Esta es la manera del país decirle que lo que usted hizo ha servido de algo y que queremos que su ejemplo sea multiplicado. Gracias. Son palabras que me honran mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Fue maravilloso porque me encontré que aquí en la República Dominicana no se hablaba de ciencias marinas. Eso era algo que no estaba en la agenda de nadie. Así que fue una experiencia de comenzar de cero y empezar a hablar sobre la biología humana y los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!